Quiero en primer lugar saludar a las organizaciones sociales que hoy nos acompañan, a los compañeros de las organizaciones sindicales que también construyen con nosotros unidad en todos los momentos de lucha. Quiero saludar especialmente a las compañeras y a los compañeros de las seccionales de Aten que hoy están presentes acá con su representación, con su bandera, con su presencia. También a aquellos que no pudieron venir, pero hoy estarán marchando en las plazas y en las localidades del interior de la provincia con las mismas consignas con las que hoy nos estamos movilizando acá. También quiero saludar a los maestros y a las maestras de la Argentina que en esta jornada nacional de lucha plantea justicia para Mónica, justicia para Mañanos, para Mariano, justicia para Nicolás en cada rincón de nuestro país. Y obviamente saludar de manera muy especial la valentía, el coraje, la interesa de la familia de nuestra compañera Mónica Jara. Agradecerles en nombre de todos y de todas la lección que nos dan de dignidad, de fortaleza, de saber que la búsqueda de justicia es una búsqueda colectiva. Les agradezco personalmente, pero sé que en ese agradecimiento está el de cada uno y cada una de los que hoy estamos acá. Y ahora sepan que reciban de nosotros el abrazo, como les dijo recién cada uno de los compañeros que estuvo en este escenario, nuestro abrazo, nuestro acompañamiento incondicional en todos los momentos en que lo necesiten. Quiero entonces decir que ese día 29 de junio nos cambió, nos cambió a todas y a todos, por la conmoción de la noticia, lo inesperada de la noticia, y por las preguntas que empezamos a hacernos. ¿Por qué? ¿Cómo pudo haber pasado? ¿Cómo que una escuela explotó? ¿Cómo que hay fallecidos y hay una compañera herida? Esa conmoción todavía no dura. Y desde ese momento supimos, quizás por las experiencias tristes que tenemos en nuestras espaldas, porque tenemos 40 años de lucha, como lo han dicho otros compañeros, que había cosas para hacer rápidamente. Primero era estar con los que estaban sufriendo, en ese momento, con la presencia física, con la disposición de la organización para lo que fuera necesario. Y también sabíamos por esa experiencia que no podíamos dejar pasar un minuto, porque la búsqueda de justicia comenzaba en ese preciso instante. No había posibilidad de perder nada de tiempo. Y rápidamente y sabiendo y respetando el inmenso dolor de esa familia y de las familias de los fallecidos, ATEL se puso a disposición para que con nuestro equipo asesor y la designación del perito, empecemos a intervenir rápidamente en esos procesos judiciales que son escabrosos, difíciles, complejos, y más lo son cuando se trata de investigar responsabilidades de funcionarios políticos. Acá están los compañeros de Sejún, que seguramente dan fe de lo que estamos diciendo. Había que intervenir rápidamente. Y entonces las familias fueron constituidas querellantes a los dos días, al día siguiente. Y ahí apareció el pedido de ATEN también de ser querellante. Y la justicia se pregunta por qué una organización sindical pretende ser querellante cuando los que pueden participar son sólo los familiares directos. Y nos quieren sacar del medio. Nos quieren sacar del medio porque pensarán a lo mejor en esa mezquina manera de ver la función de la justicia que las familias solas le generan algún campo propicio para que gane la impunidad. Entonces ATEN pidió ser querellante. Y eso está en discusión en este momento. Mañana va a haber una audiencia. Nosotros queremos ser querellantes por varias razones. Por una, porque no queremos dejar a las familias solas en los tribunales. Porque tenemos que acompañar y estar presentes ahí. Pero aparte, porque lo que pasó en Aguada, San Roque, primero pasó en una escuela. En una escuela que estaba habitada por maestros y maestras. Y había niños, había habido niños hacía apenas una hora. Y porque nuestra compañera Mónica Jara hoy es un poquito de cada uno de todos nosotros. ¿Cómo ATEN no va a estar ahí? ¿Cómo no vamos a tener el derecho legítimo de representar la defensa del interés, de la integridad física y de la vida de nuestras compañeras y de nuestros compañeros? ¿En qué país viven estos jueces? Por eso, ese debate lo vamos a dar. Y las familias estarán acompañadas siempre. Seamos no querellantes, pero tenemos el derecho de serlo. Un mensaje para la Fiscalía y para la Justicia General y para el Ministerio Público Fiscal. Para los que lo saben, el Ministerio Público Fiscal cumple la función acusatoria en los delitos penales. Es decir, es el que debe acusar, el que debe investigar, el que debe actuar en defensa de los intereses que fueron violados en ese delito. Pero acá tenemos una triste historia. El Ministerio Público Fiscal está en deuda con el pueblo de Neuquén. No hay un solo funcionario público en Cana. No hay un solo funcionario público condenado por ningún delito. Acá no va a pasar eso. Hoy la Fiscalía, el Ministerio Público Fiscal tiene esa responsabilidad. Y hay solo dos caminos. O están del lado de la familia, del lado de la víctima, o se pondrán una vez más del lado de la impunidad. Y eso no vamos a dejar que pase. Y esto que vengo diciendo está asociado a la condena penal, de la justicia penal. Pero nosotros sabemos que hay otra justicia y que hay otras responsabilidades que son las responsabilidades políticas. Hace un mes, hace un mes, que pasó esto, no hay ningún funcionario de los que estaban vinculados con esa obra removido de sus cargos. No ha habido un solo gesto de reconocer con todo lo que ya sabemos que fue una negligencia y que las negligencias tienen nombre y apellido. No hubo un solo gesto de reconocimiento de eso. Por eso hay responsabilidades políticas que están cubriendo. Esos responsables políticos tienen nombre y apellido. La primera responsable, el primer responsable político es el subsecretario de Obras Públicas de la provincia porque no controló, no garantizó que quienes planificaron la obra, hicieron el seguimiento de la obra, tuvieron que supervisar la obra y firmar los finales de obra, hayan cumplido una sola de las obligaciones que tenían. Esa es una responsabilidad que ese funcionario es una responsabilidad política y se tiene que pagar con la renuncia. Y la otra responsable política es la ministra Storioni. ¿Por qué dirán ustedes? Porque la ministra Storioni conocía de antemano cuál era la situación de las escuelas y con todo lo que ya sabemos, la ministra no actuó, ni fue dirigente, ni le exigió a su funcionario que controlen en qué condiciones se entregaba esa escuela y evitar el riesgo de vida en el que pusieron no sólo a la compañera, sino a todos los estudiantes de esa institución. Nosotros tenemos un triste récord en los últimos 36 meses, 36 meses, hay cada mes y medio un hecho que puede ser tragedia en una escuela. Los invito a que lean la prensa de los últimos 18 meses, del 16 de junio del 2018 a la fecha. Incendio en el CEPEN de la ciudad de Piculifú, incendio en la escuela albergue de Huantraico, escape de GAY, la escuela 298 de Capital, se cae el tanque de agua en el IFD 9, paradójicamente el IFD, en el que se formó nuestra querida compañera Mónica, y así podría seguir contando lo que pasa en Cutralcó, la explosión de los calefactores. Todo eso habla del abandono en el que se somete a los trabajadores, a la trabajadora de la educación, y lo que es peor, en la situación de peligrosidad, que el gobierno expone a los hijos y a las hijas del pueblo de Neuquén. Y acá voy a tocar otro tema. Para lograr justicia, hay que construir a amplios niveles de unidad. Lo decía recién Ariel, no alcanza con ATEN, pero a nosotros tampoco nos puede alcanzar solo con hacer medidas de fuerza que hay que hacerlas, son necesarias. Nosotros tenemos que hacer que la causa por justicia por Mónica sea la causa del pueblo de Neuquén, la causa que identifique en esa justicia con la posibilidad de una escuela segura para los hijos y las hijas de los pibes y las pibas de Neuquén. Esa asociación directa tiene que hacer cada padre, cada madre, cada abuela, cada abuelo, cada tía, cada tío. Si no hay justicia, no habrá escuela segura para nadie. Y eso es una tarea militante, no alcanza con eslóganes vacíos. Hay que trabajar, hablar barrio por barrio en los supermercados. Cada inicio de clases de este año tiene que estar signado por indicar esto, informar qué pasa con la causa por justicia. Familia, si no tenemos justicia, su hijo está en peligro. Por eso necesitamos que sea la causa del pueblo de Neuquén. Y ya voy terminando, pero quiero decir lo siguiente. Le diciendo el pliego, el pliego de la obra de la escuela 144, uno encuentra todo lo incumplido, es el manual de todo lo que lo hicieron y que debían hacer. Y hay algo que es impactante. La obra se contrató originalmente, después hubo sobreprecios, por 11 millones y medio de pesos, 11 millones y medio de pesos. Y en el pliego hay un apartado que dice ese sistema de seguridad para protección contra incendios. ¿Saben cuánto destinaban de esos 11 millones para la seguridad? Sistema, dice, de protección contra incendios. 5 mil pesos, un matafuego. Eso es lo que vale la vida nuestra para Gutiérrez. Eso es lo que los tiene que indignar. Por eso tiene que haber justicia. Gobernador Gutiérrez, Ministra Hectorioni, subsecretario de ESA, sin escuelas seguras no hay educación posible. Compañera Silvia Rossetti, compañera Sandra y compañero Rubén, compañera Mónica, compañero Mariano, compañera Nicolás, todos los que estamos acá defendemos su causa. Sus nombres, sobre todo el de Mónica y de los compañeros, sus historias de vida, nos van a acompañar para siempre. El sueño de Mónica, el sueño de maestra rural, el sueño de moverse, de trabajar, de poder su compromiso en la escuela pública, se tiene que convertir en miles y miles de guardapolvos que exija justicia hasta que haya justicia. Gracias compañero, gracias compañera, gracias Norma, Rocío, Juan, los abrazamos con nuestros corazones. Gracias. Gracias.